Colo, y empezamos con una no tan buena en esta mañana de viernes. Buena jornada para vos, ¿cómo estás? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? Buen día Day, buen día para todos. Sí, lamentablemente, cada vez que salgo yo estoy como la luz mala, ¿no? Ay, Colo. Cada vez que salgo el aire, después de una mala noticia. Colo, un viernes con una mala, Colo, ¿qué pasó? Estamos en la Galería Colonial, lamentablemente entraron a robar en Megafor, un reconocido local que tiene muchísimos años. Hace mucho que no venía por acá y me puse a ver las remeras y demás. Y me acuerdo cómo compraba cuando era chico las remeras de Guns N' Roses acá en Megafor y uno dice ¿cuántos años tiene? Y lamentablemente nadie escapa. Una galería como la Colonial, muy conocida, y que tiene muchos años acá, y que tiene muchos locales, que tiene mucho movimiento. Ayer con las fiestas entraron, forzaron una puerta y entraron a robar. En este momento está hablando Brian, quien es empleado del local, y está contando justamente, está hablando con alguno de los medios, y está contando lo que pasó allá. Y entraron por ahí, y no pudieron entrar hacia el local, porque justo las estanterías estaban trabadas, ¿no es cierto? Y se llevaron lo que encontraron a mano, tanto una par de pilas de remeras con una caja de riñonera, pero más que nada es el hecho de que ya entraron y ya se sentís invadido, ¿me entendés? Aparte hay una gente que siempre circula por la galería, que eso es lo peor. Pero bueno, los tenías vistos, digamos, en personas. Sí, estas personas siempre andan en la galería vendiendo, son vendedores ambulantes, ¿me entendés? Y eso es lo que más pena te da. Había los registros técnicos, pudieron ver quiénes eran, y como decimos, tristemente son personas conocidas, que están dando vueltas en la zona. Claro, ese es el tema. Sí, por las cámaras de seguridad que hay acá en la galería, y tanto en los otros comercios, nosotros pudimos contactar quiénes eran los de los hechos, y la verdad que sí, es triste, porque hay gente que circula siempre en la galería, y por ahí uno los deja vender adentro local, porque andan con criaturas, entonces te sentís, o sea, tomando el pelo, por así decirlo, de que pasan las cosas después. Ya conocían el terreno, ¿no? Como que peor en el momento. Claro, exacto, estaban esperando, encima los chicos acá del costado están siempre de corrido, ayer justo no estaban, entonces como que están estudiando la situación las 24 horas, y no tenés chance de nada. ¿Te empujaron las estanterías? ¿Eres mucho en dinero lo que te llevaron? Y rompieron mucho lo que es el tema de la pared, rompieron las estanterías, se llevaron mucho y rompieron el equipo de música, computadora, pero más que lo material, el tema es de, ya que te entraron en un local, después de tantos años, nosotros tenemos 33 años ya acá en la galería, en el mismo lugar, en el mismo comercio, en la misma fábrica, el mismo dueño, todo, entonces te sentí, después de 33 años que te pasa esto, siempre lo veíamos de cerca, al local del lado, a los otros, nosotros nunca, y ahora cuando te toca a uno mismo, es doloroso. ¿Me deben implementar más medidas de seguridad? ¿La cámara está todo reforzada? Todo, o sea, tenemos cámara, tenemos el arma, tenemos todo, pero la idea es seguir reforzando las entradas, porque, o sea, ya no tenemos más lugar a nada, ya las vidrieras, va a haber que poner algo de reja, pero aún no las hacemos, porque estamos en una galería en la cual se está poniendo muy linda, la gente que la está manejando está entre todos los comerciantes, todos la están manejando linda, y eso es lo que más lástima te da, tener que andar poniendo reja o alarma o gastando para que después la gente no pueda ver a través de las rejas, ¿no? Pero ese registro fílmico, ¿saben quiénes son? A la justicia, a la policía, que lo detenga, ¿no? Sí, la idea... Exacto, tal cual, estaría bueno. Ayer fuimos a la comisaría, hicimos las denuncias, presentamos todos los videos, presentamos las cámaras, la verdad que después ya queda a manos de ellos, nosotros ya como comerciantes hicimos todo lo que teníamos que hacer, hicimos todas las denuncias, presentamos todos los videos, nos hicimos cartas a través hacia el juzgado, pero hasta ahora deberíamos ver alguna respuesta. Bien, la palabra de Brian, justamente hablando de lo que ha pasado en Megafor en las jornadas de ayer, a partir de este robo se va a cerrar la galería colonial al mediodía. ¡Ay, Col! Justo en esta época encima. Claro, en la época de la Navidad, ¿no? Se cierra la galería colonial a partir del mediodía, producto justamente del robo acá en Megafor, da bronca, da impotencia, ¿no? Sí, vos sabés, Colo, que yo escuché y decía tanta historia, tantos años, y la verdad que no deja de asombrar, no deja de doler y no deja de molestar estos hechos, sobre todo por los destrozos, por la indumentaria y demás que les llevaron, los accesorios. ¿Sabés lo que da bronca, Day? Es que son chicos que andan dando vueltas, que dicen, dame una mano, dame una mano, dame una mano, y que uno dice, sí, viene la situación, se la están pasando mal, vienen con criaturas, y después son esas mismas personas a que vos le diste una mano, si o no, poco, mucho, o no le haya dado nada, te están pidiendo una ayuda, y te terminan robando. Sí, sí, y también pensaba, pensaba por otra parte, para este comercio y para tantos otros, ¿no, Colo? Que uno, en el inicio de la semana, con los feriados y demás, decía, bueno, el comercio necesita, porque necesita el impulso de las ventas, y por otro lado, el comercio también necesita, che, vamos a dejar de robarlo un poquito, porque se están cuidando o están proyectando para tener al menos una recuperación económica después de la pandemia, pero también se están cuidando de que no le entren. Claro, acá tiene que pagar la luz, tiene que pagar las cámaras de seguridad, y tiene que tener una plata ahorrada para pagar justamente los daños que trajeron los dos. Claro, sí, sin dudas. Es como que vos tenés que decir, esta plata la destino para pagar los impuestos, esta plata la destino para poder justamente comprar los productos para poder venderlos. Y esta plata la tengo guardada por si me roban. Tristemente, hoy por hoy el comerciante santafesino vive de esta forma. Sí, sin dudas. Gracias, Colo, nos reencontramos en un ratito nada más. Hasta luego.